Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Gómez, Ministro de Cultura, que viene a dar comienzo a lo que es este programa Acercarte, que es tan importante, y obviamente sé que lo están haciendo en varios lugares, así que agradecerte por haber elegido a Maipú, y obviamente toda la comunidad está muy ansiosa esperando estos dos días que ya empezaron y que va a terminar mañana con el chaqueño para vecino, que va a ser como el cierre un poco de todo esto de Acercarte, que es tan importante para todos. Así que bueno, darte la bienvenida y dar la bienvenida a todo el equipo, porque, como sabemos, hay mucha gente atrás de todo esto. Obviamente agradecer a María Eugenia Vidal, porque realmente este es un programa que, como tengo entendido, María Eugenia trabaja mucho para que se lleve para adelante, así que agradecerle a nuestra gobernadora de parte de mí y de todos mis funcionarios y de toda la comunidad, porque realmente es importante poder acercar cultura, como es esto, a la comunidad. Así que, bienvenido Alejandro, y bueno, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias, muy contentos de estar hoy con ustedes. Para nosotros estar recorriendo la provincia en distintos lugares y sobre todo cuando podemos estar en ciudades como Maypú, que no son de las más grandes, nos ponen muy contentos porque tiene que ver con el espíritu del programa Acercarte. Más allá de que nosotros nos proponemos ir a los 135 municipios, ya estamos completando los primeros 74 este fin de semana, así que hemos estado también en las ciudades grandes, por supuesto. Disfrutamos mucho más cuando estamos en ciudades que no tienen, que tienen menos de 100.000 habitantes porque tiene que ver con el espíritu. Entonces, nos gusta más lo que pasa, nos gusta más la reacción de la gente. Disfrutamos mucho más nuestro trabajo, ¿no? Justamente el espíritu es porque, bueno, este programa, que literalmente es una iniciativa de la gobernadora, porque surgió en la primera charla que tuvimos del equipo de cultura con María Eugenia Vidal, cuando ella, bueno, nosotros le contábamos todos los programas, las cosas que queríamos hacer, y ella en un momento nos dice, miren, yo les quiero contar algo, a mí estoy disconforme con la tradición que arrastra el Estado provincial para los grandes eventos públicos, gratuitos, culturales. Entonces le preguntamos, ¿por qué? Y dijo, primero porque no entiendo por qué son solo de música. Entonces nosotros le decimos, bueno, en general tiene que ver seguramente con la popularidad de los artistas de música, son los más populares, los más conocidos. Entonces nos dijo, bueno, pero ¿por qué no puede convivir con otras expresiones culturales? Y después nos dijo que le parecía absolutamente injusto que solo ocurría en las ciudades grandes y en general solo en los momentos de veraneo. A ver, no tenemos nada en contra de Mar del Plata, Sarcarte estuvo en Mar del Plata, pero en general eran cosas que veíamos en Mar del Plata. Y la verdad, ustedes con sus impuestos en Maipú lo estaban pagando, ustedes como el resto de los municipios. Entonces ella ahí nos pidió que le hagamos una propuesta de un programa de características absolutamente federales para recorrer con cultura a primer nivel nacional toda la provincia sin hacer distinción de si las ciudades tenían más o menos de tantos habitantes, sin hacer distinción de si estaban más cerca o más lejos del Plata de Buenos Aires y también sin hacer distinción por el color político de los intendentes, que realmente recorrieron los 135 municipios. Así que bueno, ya vamos por 74, ya decimos más de la mitad de la provincia, ya superamos más de 3 millones de asistentes, así que se convirtió en un programa muy exitoso. Vamos a seguir, sí, ahora el próximo fin de semana vamos a hacer 3 municipios más. Este fin de semana además de estar acá, en este momento estamos en Coronel Suárez y en Suipacha. Y después del próximo fin de semana vamos a parar por cuestiones climáticas, ya hoy estamos límite, estamos todos muy abrigados para disfrutar el espectáculo del aire libre y volvemos en septiembre, sí. Así que bueno, nosotros vamos a continuar hasta que completemos los 135 municipios. Y bueno, estoy acá a disposición de preguntas. Buenas tardes, ministro. Mi nombre es Rocío, soy de Canal 5, bueno, el canal local. Y quería saber cuál es el objetivo primordial de este programa. La verdad, acercar cultura de primer nivel a toda la provincia y generar además un ámbito de cercanía entre los artistas y los habitantes de la provincia que normalmente no tienen la posibilidad de acceder a ellos, ¿sí? Si alguien vive en Mar del Plata, en Mar del Plata en verano, es la capital de Argentina. Entonces, si vos querés tener una cercanía con los artistas, tienen cercanía con la gente que va a Mar del Plata, ¿sí? Pero, por ejemplo, un ejemplo que grafica bien esto es, uso de ejemplo de Graciela Borges porque ahora la vamos a tener acá en un ratito actuando. Graciela Borges es una de las primeras figuras nacionales, ¿sí? De la actuación tiene una trayectoria extensísima, ¿sí? Sin embargo, está recorriendo, gracias a la posibilidad de participar en acercarte, un montón de lugares donde nunca estuvo y nunca iba a estar porque a ningún empresario privado le da la ecuación para llevar una figura de primer nivel a un lugar de 10.000 habitantes que además, lejos, entonces además tengo que costear el traslado, esto, etcétera, ¿sí? Entonces, ella, por ejemplo, desechó hacer una temporada en Calle Corrientes este año para seguir haciendo acercarte que yo lo había hecho el año pasado porque le gusta y lo disfruta, porque le da la posibilidad de llegar a gente a la que nunca llegaría. Y eso tiene que ver con la vocación de los artistas, ¿no? En los orígenes, todos los artistas quieren llegar al público, vincularse, interactuar con él. Entonces, ese es un poco el objetivo, generar una cercanía real, darle la posibilidad de consumir cultura a primer nivel a gente que por ahí no lo puede hacer o porque no tiene la posibilidad económica o porque está lejos, ¿sí? Y también dan la posibilidad de un intercambio que siempre es fructífono entre artistas y vecinos. Bien, hay artistas importantes que hacen a todas estas áreas de la cultura y o sea que ustedes ven que ellos tienen una gran aceptación de este programa. Absolutamente. Nosotros, la verdad, les decía, nosotros llevamos ya un año, ¿sí? A nosotros nos parece un sueño ya haber llegado a 74 municipios, que hayan pasado más de 3 millones de personas, que hayan participado, me pierdo, no sé si son, ¿cuántos artistas? Bueno, más de 700 artistas, sí, es como nunca nos lo imaginábamos. Nosotros empezamos tibiamente hace un año con un programa que nos parecía como un gran deseo pero que nos parecía difícil, que tan rápido pueden ocurrir tantas cosas. Y en ese sentido, los artistas, sí, cada vez hay más artistas que... Porque también funciona como en todo el boca a boca, ¿no? Digo, vienen los pericos o el chaqueño y después le cuentan a otro colega, che, Andá Cerca está buenísimo, estoy llegando a lugares que nunca vas y está re bueno lo que pasa, va un montón de gente. Están sorprendidos por la participación, ¿sí? Yo no sé qué va a pasar hoy con este frío, pero estoy seguro que igual va a haber muchísima gente como viene pasando. Pero los artistas se sorprenden de ir a ciudades de 10.000 habitantes y de repente están actuando para 3.000, 4.000, ¿sí? Es como ellos dicen muchas veces gratuitamente, para 3.000, 4.000, actúas en ciudades de 500.000 habitantes. Son como proporciones... lo que pasa es diferente, ¿sí? Y eso es lo que les gusta a los artistas y por eso creo que participan tanto. El programa pasa el fin de semana, pero la comunidad sigue y lo vimos que a lo largo de varios minutos con la Secretaría de Cultura de Manipú. ¿Qué fue lo que usted va a escuchar hablando? ¿Puede haber algo importante para Manipú los próximos meses? Sí, siempre. La verdad, usted tiene un municipio... No, no lo contaría, no lo contaría. No, a ver, usted tiene un municipio muy activo, ¿sí? Sí que tiene contacto con nosotros desde antes de que surgiera la hipótesis de hacer Acercarte en Maipú. Acercarte en Maipú lo empezamos a trabajar en diciembre, pero ya desde antes nos conocíamos. Ya desde antes nos conocíamos, ya habían venido a La Plata a entrevistarse, a ver qué podíamos hacer juntos, cómo podíamos colaborar de la provincia para generar más movimiento cultural en Maipú. La verdad que ustedes tienen un movimiento cultural muy interesante, hay un trabajo muy bueno. Bueno, estuvimos charlando un poco de todo eso y también de posibilidades de Acercarte en la Futura. Nosotros siempre aprovechamos eso, ¿no? Piensen que nosotros tenemos parte de nuestro equipo, sí, llega, acá tenemos algunos integrantes, llega el miércoles, empieza a armar las estructuras, no sé cómo ustedes vieron, pero bueno, nosotros tenemos un responsable, que en este caso es José Viga, que está ahí, que llega el viernes y se queda todo el fin de semana hasta que termina y ahí aprovechamos para conocer la infraestructura del lugar, para trabajar en equipo con el municipio, ¿no? Que no sea solo que vino a Acercarte, sino aprovechar un fin de semana de trabajo. Nosotros siempre intentamos ampliarlo, más que renovarlo, ¿sí? Que tengamos problemas con alguno, que por suerte, la verdad, todos se portan bien. Llegan, actúan, no llegan tarde, no hacen shows cortos, estamos contentos con la participación en general de todos. Sí, lo vamos ampliando, ¿sí? Siempre proponemos a artistas que todavía no estuvieron que se sumen, muchos nos llaman para sumarse, ¿sí? Entonces, siempre la renovación, diría que va más que por recambio, tratamos de ampliar y que haya más figuras. Nos parece que todo enriquece. Cuanto más artistas participen en el programa, más rico es el programa. Tenemos 11 disciplinas, ¿eh? Nosotros estamos trabajando con 11 disciplinas. Tenemos música, teatro, cine, danza, arte callejero, biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, seguramente nosotros cada etapa que terminamos, hacemos una evaluación y vamos modificando distintas cosas. A grosso modo, yo diría que el producto cultural es exitoso y no creo que haya modificaciones sustanciales, ¿sí? No creo que vayamos a ver en septiembre un acercarte diametralmente diferente al que ustedes van a ver hoy y mañana en Maipú. Pero seguramente va a haber pequeñas modificaciones, como viene habiendo, ¿sí? Cuando empezamos a principio de mayo del año pasado, hemos hecho algunas pequeñas modificaciones. Sin embargo, visto a la distancia y de lejos, es prácticamente igual. Son pequeñas modificaciones que uno, como todos ustedes hacen en su trabajo, uno va evaluando y va tratando de pulir y mejorar. Sí, estuvimos viendo porque mañana nos entrevistamos aprovechando la cercanía y mañana vamos a hacer una avanzada técnica, como hicimos acá en su momento, ¿sí? Porque la intención es, si avanza todo bien, que seguramente va a ocurrir, en septiembre ir a Guido, que es un municipio que todavía no fuimos. Sí, a ver, yo tengo una sensación que, por supuesto, como siempre, uno conoce muchas cosas, pero cuando recorres, estás, conoces, la mirada que te llevas es diferente y es mucho más genuina. Yo creo que hay una producción cultural muy fuerte, muy importante, en general en la provincia, ¿sí? Que hay un nivel artístico muy rico, ¿sí? También creo que hay unos problemas de infraestructura cultural importante, que hay una infraestructura cultural que se hizo en época de abundancia en la Argentina y después no se le pudo hacer un mantenimiento acorde, ¿sí? Y que está muy deteriorada, que también creo que ese es uno de los temas y uno de los objetivos que nosotros nos proponemos a trabajar. A total conciencia de que, a diferencia de acercarte, arreglar teatros, que es algo que estamos haciendo, pero arreglar, digo, que acercarte llegas los 135 municipios de la provincia es algo que creemos que en dos años y medio, tres años, vamos a lograr, ¿sí? Arreglar los teatros que haga falta de los 135 municipios no lo vamos a resolver en ese tiempo y además es muchísimo más costoso. Entonces, bueno, son objetivos distintos y tiempos distintos que uno se plantea. Pero en la mirada veo mucha riqueza de producción, ¿sí? No, la ley mencionada ya está aprobada, ¿eh? Sí, 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 se aprobó. Así que bueno, ahora la tenemos que implementar, pero ya está aprobada. Vienen pasando muchos ministros y la verdad que contento porque esto nos permite a nosotros que cuando nosotros vamos a contar un poco de todo lo que se hace en Maipú, como en este caso con Alejandro, cuando fuimos con Marina le contábamos todas las cosas y obviamente que tuvimos mucho acompañamiento porque, como todos sabemos, acá en la fiesta que es de Maipú, que es la fiesta del carnaval, tuvimos una gran apoyatura del ministerio, así que en otros eventos también hemos tenido mucha apoyatura. Así que realmente en eso nos sentimos que la provincia nos está acompañando y obviamente el ministerio también. No, muy contenta realmente de que Acercarte esté aquí en Maipú y bueno, como bien dijo Alejandro, es un programa que creo que está totalmente ideado para que la gente tenga la cultura a su alcance, es decir, más cerca de la gente de la cultura porque tenemos una responsabilidad importantísima como gobierno, ya sea a nivel provincial o municipal, de llevar cultura y de hacer crecer a nuestra sociedad en la cultura, ya sea en el cine, en el teatro, en el arte, que la gente se sensibilice cada vez más y sea cada vez mejor ciudadano para dar un aporte mejor a este país. Y creo que el proyecto y el programa Acercarte da esta portada de mano, como decimos a veces, esta llegada de mano para que aquel ciudadano que por ahí es medio tímido para llegar a sectores cerrados como teatros u otro tipo de lugares, aquí en la expresión libre y abierta pueda encontrar las expresiones y pueda descubrir nuevas cosas para realizar y para proyectarse. Gracias Alejandro por estar y por todo lo que nos brindás cuando nos comunicamos y para Maipú, para el bien de Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.